¿Qué pasa con la Antártida? ¿Qué pasa con los científicos que van? Irás a donde te lleven. Y podrás recoger muestras al lugar al que te lleven. No solo eso, sino que junto a la instalación militar americana existe una segunda base de Greenpeace, que sabéis que es un grupo ecologista importante, y que este grupo está financiado por Rockefeller. La excusa principal o el motivo principal por el cual no se puede acceder a la Antártida es por motivos ecológicos. No digo ni que sí, ni que no, ni que haya, ni que no haya, pero indiscutiblemente todo esto le hace a uno pensar o le hace a uno plantearse, ¿habrá algo de verdad en todo esto? Sí. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. ¿Me puede decir alguien, por favor? Media hora, media hora. Cuando a uno le cuentan, oye, mira, todas estas cosas están en el interior de la Tierra, ¿sí? Lo que pasa, no sé si vamos a estar muy corto de tiempo. Vamos a estar un poco corto de tiempo. Lo que... que lo lea. Es que creo que es importante. Yo, si nos alargamos cinco minutitos, supongo que Miguel nos perdonará. Muy bien. Porque cuando... claro, yo había escuchado lo mismo que todos vosotros, ¿no? Eso, que se vio un mamú, que se vio montañas, pero cuando leí... Cuando leí esta información, pues me llamó la atención. Tenemos considerables turbulencias. Bueno, esto es el libro de abordo, ¿eh? Tenemos considerables turbulencias. Ascendemos a una altitud de 2.900 pies. Las condiciones de vuelo son de nuevo buenas. Se pueden ver enormes masas de nieve y hielo bajo nosotros. Notamos en la nieve bajo nosotros un tono amarillento. Ese cambio de color sigue un patrón preciso. Descendemos para poder observar mejor este fenómeno. Ahora podemos reconocer distintos colores. Vemos también patrones rojos y lila. Sobrevolamos la región otras dos veces y después volvemos al... Volvemos a chequear la posición con nuestra base. Transmitimos todas las informaciones referentes a los patrones y a los cambios de color de hielo y de la nieve. Nuestras brújulas se han vuelto locas. Ambas, la brújula giroscópica y la brújula magnética, giran y vibran. Ya no podemos comprobar nuestra posición y dirección con nuestros instrumentos. Solo nos queda la brújula solar. Con ella podemos mantener la dirección. Todos los instrumentos funcionan titubeantemente y extremadamente lentos. Sin embargo, no podemos determinar una congelación. Podemos distinguir montañas entre nosotros. Nos situamos a 2.950 pies. De nuevo tenemos fuertes turbulencias. Hace 29 minutos que hemos visto las montañas por primera vez. No nos hemos equivocado. Es toda una cadena montañosa. No es especialmente grande. Nunca antes la había visto. Entre tanto, estamos directamente sobre la cadena montañosa. Seguimos volando en línea recta. Siempre en dirección norte. Tras la cadena montañosa hay verdaderamente un pequeño valle. A través del valle serpentea un río. Estamos asombrados. Aquí no puede haber un valle verde. Aquí hay cosas que no concuerdan. Bajo nosotros deberían de haber masas de hielo y nieve. A vapor las pendientes de las montañas arboladas con altos árboles. Toda nuestra navegación ha dejado de funcionar. La brújula giroscópica se balancea continuamente en un ir y venir. Desciendo ahora a 1.550 pies. Hago girar acusadamente el avión hacia la izquierda. Ahora puedo ver mejor el valle bajo nosotros. Sí, es verde. Está cubierto de árboles y zonas de musgo. Aquí dominan otras condiciones de iluminación. En ningún lado puedo ver el sol. Hacemos de nuevo una curva a la izquierda. Ahora divisamos bajo nosotros un animal adulto. Podría ser un elefante. No, es increíble. Parece un mamut. Tenemos bajo nosotros un mamut adulto. Ahora bajo aún más. Ahora estamos a una altura de 1.000 pies. Observamos al animal con los prismáticos. Ahora es seguro. Es un mamut o un animal que se le parece mucho al mamut. Radiamos las observaciones a la base. Sobrevolamos entre tanto otras montañas más pequeñas. Yo estoy mientras tanto totalmente asombrado. Aquí hay cosas que no concuerdan. Todos los instrumentos vuelven a funcionar. Empieza a hacer calor. El indicador nos dice que estamos a 74 grados Fahrenheit. Mantenemos nuestro curso. Ya no podemos localizar nuestra base, puesto que la radio ha dejado de funcionar. El terreno bajo nosotros se vuelve cada vez más plano. No sé si me expreso correctamente, pero todo da una impresión de completa normalidad. Y ante nosotros se levanta con absoluta claridad una ciudad. Esto sí que es imposible. Todos los instrumentos dejan de funcionar. Todo el avión empieza ligeramente a tambalearse. Dios mío. A labores tribor aparecen a ambos lados extraños objetos voladores. Son muy rápidos y se los acercan. Están tan cerca que puedo ver claramente su distintivo. Es fantástico. No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué nos ha pasado? No lo sé. Manejo mis instrumentos, pero siguen sin funcionar en absoluto. Entre tanto, hemos sido rodeados por los discos voladores en forma de plato. Parece que estamos prisioneros. Los objetos voladores irradian un brillo propio. Nuestra radio emite unos chasquidos. Una voz nos habla en la lengua inglesa. Bienvenido a nuestro territorio, almirante. En exactamente siete minutos les haremos aterrizar. Por favor, relájese, almirante. Está usted en buenas manos. De aquí en adelante nuestros motores dejan por completo de funcionar. El control de todo el avión está en manos ajenas. El avión gira en torno a sí mismo. Ningún instrumento reacciona ya. Recibimos precisamente otra comunicación por radio que nos prepara para el aterrizaje. A continuación, empezamos sin demora con el aterrizaje. A través de todo el avión pasa un suave temblor apenas perceptible. El avión baja hasta el suelo, como en un inmenso e invisible ascensor. Levitamos de manera totalmente suave hasta ahí. El contacto con el suelo apenas se nota. Solo hay un ligero y corto choque. Hago mis últimas anotaciones de a bordo a toda prisa. Viene un pequeño grupo de hombres hacia nuestro avión. Todos ellos son muy altos y tienen cabellos rubios. Más atrás veo una ciudad iluminada. Parece resplandecer en los colores del arco iris. Los hombres están aparentemente desarmados. No sé lo que ahora nos espera. Claramente una voz me llama por mi nombre y me ordena abrir. Obedezco y abro la portilla de carga. Aquí terminan las anotaciones en el libro de a bordo. Todo lo que sigue lo escribo de memoria. Es indescriptible. Más fantástico que toda la fantasía. Y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría de completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, somos conducidos fuera del avión y saludados con suma amabilidad. Entonces nos conducen a un disco deslizante, que aquí utilizan como medio de locomoción. No tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos pararemos ante un imponente edificio. Semejante arquitectura no la había visto hasta ahora en ninguna parte. No es comparable con nada. La arquitectura es como si proviniera directamente de la mesa de dibujo de un Frank Lloyd Wright o bien podría estar sacado de una película de Buck Roger. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que yo haya disfrutado. Ninguna bebida, ninguna comida tiene un sabor comparable. Sabe sencillamente distinto, pero sabe de maravilla. Han pasado unos diez minutos cuando dos de estos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan a nosotros. Se dirigen a mí y me comunican sin lugar a dudas que debo acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden. Por tanto, nos separamos. Déjame operador de radio y sigo a los dos. Poco después llegamos a un ascensor en el que entramos. Nos movemos hacia abajo. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por una luz de color rojo claro. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta grande. Ante esta gran puerta nos paramos y permanecemos así. Sobre la gran puerta se encuentra un letrero acerca del cual nada puedo decir. Sin ningún ruido se desliza la puerta a un lado. Una voz me exhorta a entrar. No se preocupe, almirante. Me tranquiliza la voz de uno de mis dos acompañantes. El maestro va a recibirle. De manera que entro. Estoy deslumbrado. La multitud de colores. La luz que llena la habitación. Mis ojos no saben a dónde mirar. Y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que he visto nunca. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría describir. Creo que ningún idioma puede resumir con palabras lo que puede ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial. Le doy la bienvenida. Sea usted de la forma más cordial bienvenido en nuestro país, almirante. Ante mí está un hombre de gran estatura y una fina cara marcada por la edad. Está sentado a una imponente mesa y me da a entender con un movimiento de la mano que debo sentarme a una de las sillas. Me obedezco y me siento. Después junta sus manos de forma que se tocan las puntas de los dedos. Me sonríe. Nosotros lo hemos hecho venir porque tiene usted un carácter consolidado y arriba en el mundo goza de gran fama. ¿Arriba en el mundo? Me falta el aliento. Sí, contesta el maestro mis pensamientos. Usted está ahora en el imperio de los Ariadni, en el interior del mundo. No creo que nosotros tengamos que interrumpir su misión mucho tiempo. Usted pronto será conducido a la superficie de la Tierra. Pero antes le voy a comunicar por qué yo le hice venir, almirante. Nosotros seguimos los acontecimientos que se producen arriba sobre la Tierra. Nuestro interés fue despertado cuando ustedes lanzaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En aquella mala hora fuimos a vuestro mundo con nuestros platillos volantes. Teníamos que ver personalmente lo que hizo vuestra raza. Entre tanto, hace ya mucho de eso y vosotros diríais que es historia, pero es para nosotros significativo. Por favor, déjeme continuar. Nosotros no nos hemos inmiscuido en vuestras escaramuzas y guerras. Vuestras barbaridades las hemos consentido. Pero mientras tanto habéis empezado a experimentar con fuerzas que en realidad no estaban pensadas para los hombres. Esto es la fuerza atómica. Ya hemos intentado algunas cosas. Hemos hecho llegar mensajes a los estadistas del mundo, pero ellos no creen en la necesidad de escucharnos. Por este motivo fue usted elegido. Usted debe ser nuestro testigo. Testigo de que nosotros y este mundo en el interior de la Tierra existimos. Que nosotros aquí realmente existimos. Mire a su alrededor y usted pronto comprobará que nuestra ciencia y nuestra cultura están varios miles de años por delante de las vuestras. Mire usted al mirante. Pero interrumpí al maestro. ¿Qué tiene esto que ver conmigo, señor? El maestro parecía sumergirse en mí y después de que durante un rato largo me había examinado me contestó. Vuestra raza ha alcanzado el point of no return. Tenéis a personas entre vosotros que estarían dispuestos antes a destruir la Tierra entera que a perder su poder. El poder que ellos creen conocer. Yo de nuevo le di a entender con un movimiento de cabeza que seguía sus explicaciones. El maestro continuó hablándome. Ya desde hace dos años intentamos una y otra vez contactar con vosotros. Pero todos nuestros intentos son contestados con agresividad. Nuestros platillos voladores son perseguidos por nuestros aviones de combate. Atacados y disparados. Ahora debo decirle, hijo mío, que una enorme y nefasta furia se levanta. Que una poderosa tormenta barrerá su país. Y durante mucho tiempo arrasará. Desconcertados ante ello estarán vuestros científicos y ejércitos. Y no podrán ofrecer ninguna solución. Esa tormenta tiene el poder de aniquilar toda vida, toda civilización de ustedes. De forma que toda cultura podría ser destruida y todo podría hundirse en el caos. La gran guerra que acaba de terminar es solo un preludio de lo que puede venir sobre vosotros. Para nosotros aquí esto se hace patente hora tras hora de manera más clara. Parto de la base de que me equivoco. No, ya vino una vez la época oscura entre nosotros y duró 500 años, le repliqué al maestro. Así es, hijo mío, me contestó. Los tiempos sombríos cubrirán vuestro país de cadáveres. Y sin embargo, parto de la base de que algunos de vuestras razas sobrevivirán a esta conflagración. Lo que después ocurrirá no puedo revelarlo. Nosotros vemos en un futuro lejano surgir una nueva tierra. Que será construida con los escombros de vuestro viejo mundo. Y os acordaréis de sus tesoros legendarios y los buscaréis. Y mira, los tesoros legendarios estarán aquí con nosotros. Nosotros somos aquellos que los mantenemos a salvo. Cuando haya comenzado ese futuro, nos presentaremos a vosotros. Ayudaremos a los hombres a revivificar su cultura y su raza. Quizás hayáis aprendido entonces de que guerra y violencia no conducen al futuro. Para el tiempo que entonces seguirá, se os hará accesible antiguos conocimientos. Conocimientos que ya tuvisteis una vez. De usted, hijo mío, espero que vuelva a la superficie con estas informaciones. Con esa exigencia terminó el maestro su exposición y me dejó muy desconcertado. Pero para mí estaba claro que el maestro tendría razón. Bueno, aquí se despide del maestro y nos vuelve a comentar cómo los motores del avión ya están encendidos. Ya están arrancados cuando se van. Cómo estos objetos los custodian de vuelta a la salida al polo. Dando detalles también de cómo suceden todas las cosas, cuándo los aparatos funcionan, cuándo no funcionan. Que son detalles que quien escuche la teoría de la tierra hueca sabrá, ¿no? Por qué pasan estas cosas con los aparatos. Y que todas las versiones de todas las personas que conocemos coinciden con estos detalles que nos aporta aquí. Gracias. 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 Gracias.